Modelos relacionados con cambios compartimentales El modelo del desarrollo organizacional es de gran importancia, ya que nos permite tener conocimiento y conocer de qué se trata cada uno de ellos. Son tres tipos de modelos de intervención para el desarrollo organizacional y se mencionan a continuación. Modelos de desarrollo organizacional son los que están relacionados con cambios estructurales. Los cambios son inicialmente generados por la alta gerencia de la organización y varían de acuerdo con la situación, el ambiente laboral y se pueden encontrar cambios como Cambios en los procedimientos de trabajo, cambios en los productos, cambios en la organización, cambios en el ambiente de trabajo. Modelo de desarrollo organizacional relacionado con cambio en el comportamiento. En este tipo de cambios se utiliza la capacitación, con el fin de fomentar una mayor participación y comunicación en la organización. Además, es necesario inducir el cambio al grupo y motivarlo para que se pueda romper paradigmas y obtener resultados positivos. Con él se debe buscar incentivar el compañerismo y la identificación con los jefes. Modelo de desarrollo organizacional relacionado con cambios en el comportamiento y estructura. En este modelo, los directivos tienen que crear una conciencia en el impulso de los cambios para poder mejorar su rendimiento. De igual forma, debe de esclarecerse quién es responsable de cada tarea para dar claridad a la distribución de responsabilidades. Además, se debe de contar con directivos de alto mando que tengan un buen desempeño y con los recursos necesarios para llevar a cabo la dirección. De estos modelos se derivan los siguientes. Modelo de Redding Se basa en el que el administrador exige ser eficaz en ciertas situaciones y la eficiencia es medida en la proporción en que sea capaz de transformar. La eficiencia administrativa es el grado que el administrador alcanza las exigencias de resultados de su posición en la organización. La única tarea es ser eficaz. Modelo Lewin Define el cambio como una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable. Se divide en tres fases. Descongelamiento, cambio o movimiento y recongelamiento. Modelo Leichard Establece que las personas son las organizaciones y que el comportamiento asumido por los subordinados depende del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales. Existen cuatro modelos gerenciales. Administración autocrítica, imperativa y explotadora. Autocrática benevolente, imperativa pero no exploradora. Administración consultiva y administración participativa. Modelo de GRID El cambio organizacional comienza como un cambio individual y los problemas de procesos en problemas interpersonales, grupales e intergrupales. Además deben de ocurrir antes que los cambios en estrategias y la organización. Modelo Lawrence y Lorsch Las organizaciones funcionan como sistemas abiertos, cuya supervivencia se haya sujeta al logro de un delicado equilibrio dinámico interno-externo. Según este enfoque, la relación entre la organización y su entorno inmediato es únicamente de carácter adaptivo. Esta teoría considera principalmente las dimensiones, tecnología, medio ambiente, comportamiento organizacional y estructura organizacional por su influencia en las organizaciones. Variables dependientes que afectan el desempeño de la organización Productividad La organización es productiva si se entiende que se debe de tener eficiencia y eficacia al mismo tiempo. Ausentismo En toda la organización se debe de mantener un bajo ausentismo dentro de sus filas, ya que este factor modifica de gran manera los costos. La organización no podrá llegar a sus metas si la gente no asiste. Satisfacción en el trabajo La cantidad de recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo debe de ser equiparable para que los empleados se sientan conformes y bien remunerados. Variables independientes que afectan el comportamiento individual de los empleados Variables de nivel individual Son todas aquellas que posee una persona y que la acompañan desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y sus propias habilidades. Además, son posiblemente modificables por la empresa e influirían en su comportamiento dentro de la misma. Variables a nivel de grupo Es el comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con otras y es muy distinto por lo que es un factor de estudio. Gracias por ver el video.